Estamos en las oficinas de ANSES con, bueno, Carolina Sol Rodríguez, que bueno, obviamente queremos saber cómo está, cómo se siente, sabemos que hace poco ha tomado este puesto, queremos que nos cuentes primero cómo te sentís vos, y bueno, y luego podemos hablar un poco de lo que es el trabajo aquí en ANSES. Hola, ¿cómo estás, Eli? Bueno, gracias por venir. Bien, con muchísima responsabilidad, como todos los cargos institucionales que a uno le toca ocupar, así que con esa responsabilidad grata de quienes creemos en un Estado presente y en poder resolver y estar al servicio de nuestros vecinos y vecinas. Así que muchísimo trabajo, pero contenta con este nuevo rol también. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es con respecto a la atención al público, ¿no? Sabemos que en el contexto en el que estamos viviendo hay cosas que obviamente no se pueden hacer, no se pueden realizar, pero que ANSES cumple una función muy importante y sobre todo en este momento. Queremos que nos cuentes cómo está la atención al público, a través de qué medios la pueden realizar, si las oficinas están abiertas, en qué horarios. Sí, como bien vos decís, ANSES está cumpliendo un rol muy importante en todas las políticas de acompañamiento en este momento de pandemia que se está viviendo. Muchas de las medidas de sostén social para nuestros vecinos y vecinas que ha tomado el Gobierno Nacional, tienen como organismo articulador ANSES. Así que, bueno, las oficinas se mantienen cerradas, durante toda la pandemia estuvieron cerradas. Cuando asume la nueva directora ejecutiva, Fernanda Raberta, lo primero que hace es decretar, declarar a ANSES como actividad esencial y atento a la importancia de garantizarnos este acompañamiento a nuestros vecinos. Y a partir de ahí empieza un proceso que, si bien ya veníamos con una atención virtual, de la cual todos sabemos que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a utilizar, o nuestros vecinos y vecinas no están tan acostumbrados a utilizar, intentamos hacer un acompañamiento en ese proceso virtual, pero ahora se están implementando y se está trabajando desde el momento que Fernanda Raberta declara como actividad esencial ANSES, se está trabajando todos los días cotidianamente para la apertura de las oficinas. Es así que ya hoy hay más de 32 dependencias en todo el país de ANSES abiertas, a las cuales les han llegado todas las medidas de seguridad y de prevención y de aislamiento necesarios para la atención. Recordemos que por las oficinas de ANSES pasan también adultos mayores, pasan muchísima gente, entonces la verdad que hay que tener cuidado, recordamos que tal vez cuando se abrieron los bancos hubo algún inconveniente, no queremos que eso vuelva a suceder, así que estamos tomando todos los recaudos. Como te digo, se vienen abriendo oficinas, en particular en Salto, todavía la oficina está cerrada, la atención presencial no la podemos hacer, estamos esperando mamparas, termómetros, marcado de pisos para poder tener el distanciamiento correcto y demás, eso va a ser inminente, nosotros esperamos que en estos días, si no es la semana que viene, la próxima, ya podamos hacer atención presencial, que va a ser sí o sí, con turno, con poca gente que asista, sin que haya filas, así que bueno, cuando llegue el momento vamos a explicar mejor esa operatoria. Mientras tanto, igual ANSES está presente, nosotros estamos trabajando, el personal viene de nuestra oficina a trabajar todos los días, atendemos consultas virtuales de la que se hace en la página y también hemos implementado otros canales de comunicación que, por un lado tenemos la casilla de mail que recibimos directamente acá en la oficina, oficinasalto.gov.ar, reitero, oficinasalto.gov.ar y también el teléfono de la oficina que es 43 16 30, todo el día estamos atendiendo el teléfono de 8 a 14, que es nuestro horario de atención. También hemos implementado a esta altura del año, las mamás nos entregan las libretas, las ayudas escolares y los progresar, todas aquellas mamás que tengan completos con el control médico y con la parte escolar completa, las planillas, hemos implementado un buzón que está en la vereda de nuestras oficinas para que puedan dejar las planillas y nosotros cargar esa información y después llamamos para que vengan a retirarlas. No hay otra acción, no hay otra actividad presencial, no vengan, traten de utilizar esos medios por ustedes principalmente, porque estamos inminentes a abrir y cuando abramos, sí los vamos a poder atender como corresponde, pero mientras tanto todo lo que sea consulta está a disposición y personalmente yo, todas mis redes, ténganme un poco de paciencia a veces, pero saben que les contesto a todos mis vecinos, me pueden consultar lo que quieran por el Facebook, por Instagram, también les puedo contestar. Bueno, impresionante, se van como acomodando y la asistencia no deja de estar presente para los vecinos. Ahora, con respecto a estos próximos días, a las próximas decisiones, digo, cómo se están manejando con respecto, por ejemplo, se decía mucho de un nuevo ingreso a las familias, una nueva ayuda, qué noticias tenés sobre ese tema. Sí, justamente en el día de ayer, la directora ejecutiva en conferencia de prensa, Fernanda Roberta, ratificó y confirmó un segundo pago del ingreso familiar extraordinario del IFE, los 10.000 pesos famosos que la gente los conoce, va a ser a partir del 8 de junio, el primer universo que va a cobrar va a ser nuevamente los beneficiarios de asignación universal y asignación por embarazo. No tenemos fecha cierta, hay una página, un aplicativo en la página ANSES en donde todos los vecinos pueden entrar, es fácil, dice dónde y cuándo cobro, pones tu DNI y te sale. Ahí va a figurar la fecha y después van a cobrar todos aquellos que declararon un CBU, una cuenta en un banco y así sucesivamente el resto de los vecinos que han elegido diferentes medios de pago. Importante, me gustaría resaltar y decirle a los vecinos, no va a haber otra inscripción, no tienen que volver a inscribirse para cobrar este segundo refuerzo de IFE, sino que van a ser quienes se han inscrito y han cobrado el primero. Y si está en revisión, todavía no tenemos certeza, pero sí hay un proceso de revisión para aquellos que por diferentes situaciones en el sistema de ANSES no cumplían con los requisitos, pero sí en su vida real, digamos, y cotidiana, en su situación real, sí la cumplen. Esas personas han accedido a una instancia de reclamo y se están recién reprocesando todos esos reclamos y en algún momento, esperamos, no la tenemos todavía, una respuesta para esos casos que están pendientes de resolución. Bueno, muy bien. Ha sido muy clara, sobre todo en esta última parte, que hay muchos vecinos y vecinas que querían o necesitaban saber a ciencia cierta si esto se iba a dar, si no se iba a dar, si tenían que volver a inscribirse. Bueno, vos aclarás que no, que no es necesario. Así que, bueno, Sol, muchísimas gracias por toda esta información y, bueno, felicitaciones y que, bueno, que tengas, a pesar de todo lo que estamos viviendo, bueno, un excelente año. Bueno, te agradezco mucho y déjame utilizar esta oportunidad para decirle a todos los vecinos y vecinas de Salto que esta oficina está abierta, es para todos ustedes, vamos a estar a disposición. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y los organismos del Estado, así que acá siempre lo vamos a estar atendiendo de la mejor manera, yo me voy a encargar de eso y tengo un equipo hermoso de trabajo, todos los trabajadores, tanto Vale, Belén, Caro y Osvaldo, están siempre a disposición de los vecinos y vengan que van a ser bienvenidos cuando pase este momento tan difícil, pero estamos siempre a disposición. Muchas gracias por estar y por dejarnos informar.